Hola, bienvenidos una vez más a este mi canal. Vamos con Génesis 4 del 1 al 26 y dice la palabra Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorarás, enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Maldito seas tú de la tierra. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió, pues, Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Not, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael. Y Mahujael engendró a Metuzael, y Metuzael engendró a Lamag. Y Lamag tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierra y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, setenta veces, siete lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch, Enos, perdón, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es todo por hoy. Este es el fin de este capítulo 4. Nos vemos en el próximo video con Génesis 5. Muchas bendiciones.